entonces no era de mañanita ahí entonces porque si era de mañanita traía cheles no era la sombra que pasó usted ay juan calle ese hombre no hombre que puchica si era bien era de noche estaba de noche y para que era de mañanita porque si era de mañana como le dije ya va este a usted yo pensé que los cheles le habían atravesado y y a la y la caro pues entonces allí ella que tiene para contar ahora la noche porque alguna vez que le haya pasado algo pero si quiere que le asusten algún día o no no se reserva eso no la olga no era no era no era esta la raquel y para que no va a buscar el susto pues yo invito que vaya a la caro y rioncito va que levanten entonces ellos dos si se tiene que echar una misión va yo voy a entrar aquí detrás de cámara pues va entonces vamos caro entonces yo creo que vamos a emprender caminos para adelante como pueden observar pues hay bastante sacate se ve bastante grande pues entonces yo quiero que pasen para adelante lo que a ver quién le salió por ahí no moleste porque entonces cus cus yo de juan camané y masco chicle pego duro bailo tango no hombre yo no me dio ay ay el que ay bicho bicho a donde mueve bicho a donde mueve sacate oye ay no bicho no hombre juan a donde va pues a donde va pues a donde va ay yo no se puede hacer cuenta a donde va ay 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 adonde pues vamos 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 Rey yo se que los amigos de esta cámara pues adonde pues por acá ya a ver vamos a acá pues ay ay no bicho a que mueve en dos parques Pues yo no sé si yo sé que los amigos A mí ya me dio miedo ¿Puede que abrí? ¿A dónde pues? Es que se oye allá Pues tiene que Claramente, oiga, pero Claramente se oye un silbido Y lo único que yo sé es que el silbido lo hace el carejo Y si lo haces de cerca, está lejos Y si lo haces de cerca, lejos, está cerca Entonces, está lejos, pero No, pues yo entonces les voy recomendando A todos los amigos suscriptores Cuando oigan algo que chifren O así, porque Que no se acerquen Porque son cosas raras las que andan allí Pues si son cosas raras, pues hay que ir a descubrir Entonces No se menea Quiero ver si la cámara cauta algo Si se menea allí No, no, no se menea nada ¿No se menea? ¿Y por qué? Nosotros se menea cuando estamos Es que hay en dos lados Es que como él va a salir en frente de cámara Ay, pero a mí ya me dio miedo No, Juan, vamos de aquí ya No pueden ser de ahí Yo ya les dije que esa palabra la voy a cambiar Saludos por ahí Ya, cambia su palabra, pero vámonos Vamos de aquí sin mentiras Yo siento que hoy no voy a poder dormir del miedo Tengo que ir para mi casa todavía Estás ya bien noche ya Juan, claro, vámonos Vámonos pues Yo creo que vamos a emprender camino para la casa Porque supuestamente dicen que acá asustan Así que está canija la cosa Supuestamente asustan Asustan Juan, y vos por qué no corres Ay, no me dio miedo Pucha, sinceramente Pues yo, como pueden observar acá Los rostros dicen más que mil palabras Y los suspensos también ¿Qué dicen si vamos prendiendo camino hacia adelante? Porque como pueden observar ustedes Pues ahí las muchachas están un poquito nerviosas Y yo creo que estas bichas van a soñar mal Si no sueñan pues entonces se les va a revelar lo que están haciendo ahorita Ay, no Juan, te juro que si me voy a morir No, pues no se muere entonces Por ese susto que le vine a dar No, pero si es que lo que la Olga hizo Si me asustó Entonces fue la Olga Lo primero Sí, pero ahorita no Ahorita no se queda con nosotros Este, supuestamente Yo un gran poco de palomillas Veo que va pasando a la antecámara Pero no sé si son eso Qué bárbaro Si son los mosquitos Oh, son mosquitos De bañarse diario Porque sinceramente No estamos para otro No estamos para otro Es que ahí los amigos secretarios Dicen que captan unos como como mosquitos No sé si son eso Esa lámpara pues me alumbra bastante Me alumbren por favor Vámonos Vamos de aquí Vamos hacia adelante Acá Yo no me voy por mi casa ahora Yo ya me dio miedo Y no vivo tan cerca Que se diga Así que me voy a caer con la Olga ahora Pues esta bicha yo la veo un poquito asustada No sé ni por qué Mejor no se metan con sus gustos No se metan con sus gustos No se metan con sus gustos O con la Olga Porque puede la promesa Sí, sí es feo Más son cosas raras Y yo sé que los amigos secretarios También están en suspenso Queriendo saber Qué es lo que había entre esas gateras Pues yo me puse Un poquito nervioso También Estas bichas pues sinceramente Se han asustado Hoy sí le abuse la palabra Y es merecido que la abuseara Sinceramente Se asustaron Sí o no Si los amigos Si pudieran ver Ahí solo Nos hace razón En el organismo Pues nosotros andamos Buscando mango Estos ahí andaban Detrás de la cama No, acá estamos oscuros Todavía ¿Por dónde quieren ir? Por allá va algo Algo No, yo no estoy jugando Tampoco Tiene que ir un balcet Oh, qué raro No, pues yo no sé Algo La Olga Todavía Tiene algo que contar Pues es No, Juan Yo creo que ya Y cuando puede hacerlo Todavía No, pues yo les quisiera Les quisiera contar algo Pero Que no quiero es Asustarla ya Porque si se ven Un poco asustadas La verdad Juan, contáles algo Pues yo Pues yo de contarles Les contaría muchas cosas Pero que ahora Me bañé Hasta con jabón Les contaría una cosa Es una de todas Que me pasó ahora Ahora me bañé con jabón Y todos los días Lo hacía pues Con jabón Pero con jabón De lavar trastes Ahora lo hice con jabón Un chulón No sé Pero siente una brisa Ahí en el lado Sí, siente Sí, como ahora en día Pues estaba con ganas De llover Y el clima Está bastante bueno Pero no sé Si es por eso Que la brisa Se está poniendo así Así que Yo voy a invitarle A todos los amigos Suscriptores Que si Han visto este video Pues se les Recomienda Que vayan atrás También Porque hay Unos videos Bastante interesantes Donde los chicos Si han ido Echar una linda pesca Ahí que chulada Esperando ahí A todos los amigos Suscriptores Que les guste esta serie Sí, así es Porque la verdad Está buenísima Agradecerle muchísimo Por su atención Y pues decirle Que si bien Algo a ustedes Pues que no Dejude Porque yo ya Tengo miedo Pues allí La tía Gloria Dice que ya Le dio miedo Gracias por estar Siempre pendiente De los videos Ay Y yo tengo miedo Pues La verdad Cualquiera Le daría miedo Yo también soy Miedoso De No tanto Pero sí A un poquito Tuve una experiencia Bastante grande ¿Qué te pasó? Porque fui a mensajear Porque sí Allí estaba Al lado de un palo Conancaste Venía un caballo En pura carrera Por una tequera Hay dos cercos Estaban cerrados Los falsos Los pasó Solo pasó El vientazo Yo ahí Resupido el caballo Y adelante Pues no era nada Solo caminaba Después Allí por donde mi tía Estaba un palo Marañón Estaba mensajeando Iba un carrera El caballo Me llegó cerquita Apagué el teléfono Había luna Y no No vi al caballo Tampoco Solo vi que regresó De vuelta Para donde venía Así que Es una Yo aquí sigo viendo Es algo pues Bastante Da algo de miedo Da algo de miedo Está calladito Porque está peor Que nosotros Sí Yo arriba Lo veo Bastante Nervioso Hasta el camanance Que tenía Pues ya se le deshizo Un saludito Para mi amiga Chelita Que la quiero muchísimo Sí Que le gusta el camanance De ese bicho Ay Y también agradecerle Por la rica cena Que lo regaló Ella De las pupusas De aquel día Gracias Estuvieron buenísimas Ya le dio miedo No No Sinceramente Dio Juan Sinceramente Sinceramente Pues Da nervios Miedo Yo soy súper miedosa Y ahí los amigos Podrán ver Los videos Atrás Antes de este Exactamente La Olga Me asustó Con unos sapos Me asustó También Me salió sorpresa Y ahora pasó Esto en realidad Este susto Real Pues Allí en la bicha No sé Si le hicieron El reto El sapo Porque En unos videos Anteriores Pues Usted Yo le dije Allí Que Si Así Al reto Pues Usted Me dijo Que sí Pero Lastimosamente No hallamos Ni un sapo No Juan Aquí Si hayan Demasiado Sapo Demasiado Es que aquí En Cuilapa Abundan La verdad Este La verdad No tuve valor De tocarlos Porque Solo Que me los enseñaron Así de cerquita Me dio Súper Miedo Demasiado Me dio Miedo Esa Visita Me da Miedo Así que Les decimos A mí Gracias por estar pendiente De nuestros videos Y agradecerles Muchísimo Por tomarse Su tiempo Por Por Oírlos Gritar Y todo Porque Yo tengo miedo Si Yo pues A estas bichas Las veo Bastante Con miedo La verdad La Olga Pues No Está quieta Volte a ver Para todos lados Y no sé Porque La cara Pues Hasta se tapa La nariz Con un dedo Allí Yo no sé Si es por la brisa O qué pasó O si Río Y nos bañó Y es una broma Del día Bueno De la noche Porque ahorita Está de noche Si así es Decirles ahí A los amigos Suscriptores Que está bastante De noche Ahorita Ya es noche Ya demasiado De noche Imagínense Nosotros aquí 12 de la noche Yo pues Este lugar Lo he cruzado A las 12 Dos y media Solo Caminando Solo yo Y caminando ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Caminando la pasada Pero Ustedes saben Que Voy con Un gran poco Gente ¿Va la par? Así Si lo ha pasado Durante la noche Ay man No No Pues Yo sé Que ustedes Se están Divertiendo Como Allí Le estamos Poniendo Un poquito De ambiente A este Video Si Yo creo Que Allí Les vamos Echar La mano Para Dejarlas A estas Bichas Porque Sinceramente Les ve Que Tienen Un poco De miedo Ya Es muy Noche Ya Me dio Miedo Ay No 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 ¿Qué pasó? Cuéntanos algo Algo divertido Ya me dio miedo ¿Qué quieres que les cuente? Porque les cuento algo divertido Les contaría cuando yo me fui a bañar En vez de aquí salen lo que son pumas, jaguares, animales Esos son Yo creo Esos son Yo creo que son Este Sí Es bueno Agradeciéndoles a los amigos Por no haberse perdido Salido Video Por decirles Que Que Ha sido una noche Tan escalofriante Para nosotros Que yo creo Que fue un buen amigo Lo más me va a dar Sí Pero agradecerles muchísimo Por su atención Que Diosito me los bendiga Y me los cuide siempre Nos vemos Hasta una próxima Próxima Próxima